rees bueno hasta que no me voy del arbol, no me voy de aqui vaya jajajajajajajajajajajaja el rufo esta fatal el rufo oye pareces masa tio no me jodas ojala pobre pero tonto esta girando Está en tu comida de la chica, joder, la chica. Espera, le pongo unas pares aquí a la chica de frente. ¿Qué le pones la mano? Para que le gire, tío. Para que gire, tío. Se le pongo la mano para que gire. Cuidado, carrapa. Mira, tú estás jodiendo. No he querido llegar al otro lado. José, va a un caracol y de rapa. Pues lo está haciendo, de verdad. Está cortándolo, eh. El caracol no está cortándolo. Cogió la buena esa, tío. Pongo para allá, chica. Hasta el árbol, hasta el árbol. ¿Qué está grabando? Abre el puente y cierra. Vuelve a abrir. Abre el puente. Y luego, se le tira. No sé qué están los canales. Vamos. Está mojado y todo. Está un medillo, eh. Está un medecillo. Vaya de derecha el caracol. Tiene ruedas de mojado, güey. Eso es ni forzado como García el otro día de la plata, vamos. Oye, está cogiendo, no es jodido. No se para ahí. Está entrando en boxe, tío. Déjalo. Víbelo. Está llegando, está llegando. Oye, cuando llegue un aplauso el caracol. Pero ¿dónde tiene que llegar? Aquí, pasa de llanar blanca. Espera, se queda alcoholita. Mira, se queda alcoholita, alcoholita. Ah, alcoholita, listo, listo, la alcoholita. ¡Grande, caracol! ¿Cómo se llama? Está espantal. ¿Estáis? ¿Cómo se llama la voz esponja, eh? Pochu. ¿Cómo se llama? Anabel. No, no, tiene un nombre. Es... Nelly, no, no es Nelly. Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, es Faustino. Faustino. ¿No sabes quién me voy a esponja? ¿Has visto qué pregunta? Que mismo está de modo esponja. A ver qué cojones. Y cuidado con el caracol. Te he puesto en el doble del vídeo. Joder, y el caracol. Bueno, hasta mañana, chav. Yo me voy a llevarlo por ahí. Venga. Mira, Gari, que ya lo mueve. Para ya, tío, que me veo. Pero si, abreslo.